En este tutorial quiero mostraros cómo puedo seleccionar a los ganadores a través de la plataforma Easypromos de un sorteo que lleva en marcha unos días de ganadores en el muro. Sabéis que podemos hacer sorteos a través de Easypromos de diferentes modalidades. Yo en este caso elegí un sorteo en Facebook, en mi fanpage, para todos aquellos que comentaran una publicación. Ese era el requisito que yo les puse a la hora de participar. Lo primero que hacemos es poner en el buscador de Facebook Easypromos y nos vamos a la aplicación y lo que tenemos que hacer es pinchar en crear nuestro propio sorteo y registrar. Si no estás registrado te registras, pero si ya estás registrado te logueas. Yo me logueo con mi cuenta de Facebook. Entramos a nuestro panel, como veis aquí sale mi foto de perfil de Facebook con mi identificador y le voy a decir crear una nueva promoción. Lo que nos sale es un panel selector para decir qué tipo de promoción quieres. Entonces, como yo ya he creado una publicación en mi página de Facebook invitando a mis fans a que participen, en este caso para ganar una pulsera, me voy a Sorteo de Facebook. Estos son los típicos sorteos que se realizan en el muro. No tienen nada que ver con sorteos mediante registro, que son otra modalidad de sorteos. Entonces, le voy a decir que ese sorteo está creado en la página Aitanastar.com, pulseras identificativas, y me da la opción de que seleccione. ¿Quieres seleccionar a los ganadores de entre todos los que han reaccionado en tu publicación o entre todos los que han comentado? Pues yo selecciono en este caso entre todos los comentarios. Al seleccionarlo, me dice que de las últimas publicaciones que yo he hecho, elija cuáles de ellas son las que van a entrar en el sorteo. Para este sorteo únicamente hice esta publicación. Por lo tanto, es la que selecciono. Como veis, tuvo 10 reacciones únicamente y 7 comentarios. Al tener 7 comentarios, son 7 personas las que van a participar en esta extracción aleatoria para elegir al ganador. Una de las funcionalidades que más me gusta de la plataforma Easypromos es que tiene reglas de exclusión de usuarios. Y esto es algo que yo os recomiendo que gestionéis. Ya que nos dan la oportunidad de meter a usuarios en alguna lista negra o de excluir, por ejemplo, a usuarios que ya hayan ganado recientemente los sorteos, recomiendo que lo hagáis. Porque al ser una extracción aleatoria, puede ocurrir que un usuario gane en una misma semana, en un mismo mes, varias veces. Entonces, nos arriesgamos a que aquí el resto de la comunidad nos diga que es tongo, que siempre les toca a los mismos. Y para dar más oportunidades a todo el mundo, yo creo que lo más ético es que excluyamos a los que han ganado recientemente y que metamos en la lista negra a personas. Yo en este caso tengo a dos personas metidas en la lista negra porque son personas que trabajan para la marca. Entonces, yo no quiero que ninguno de mis trabajadores sea el que gana el sorteo. Los trabajadores interactúan con la publicación, la comparten, incluso comentan, alentando al resto de fans a que participen, pero yo prefiero que ellos no ganen el sorteo, por lo tanto, los excluyo. También nos dice que aunque un usuario haya participado con varios comentarios, solamente entrará en el sorteo con una única participación. Es decir, no se le dará como dos números o dos boletos para participar, solamente una. Si seguimos, en la parte de abajo, te dice que elijas el número de ganadores y número de suplentes, que como mínimo te dice que tiene que ser uno. Número de ganadores, yo no voy a editar este numerito de aquí, voy a dejar uno, porque yo lo que estoy sorteando es únicamente una unidad de una pulsera. Si hubiera dicho sorteamos tres pulseras, pondría tres, porque estaría buscando a tres ganadores, pero en este caso solo uno. Pongo suplentes porque hay veces que la persona, aunque le digas que ha ganado y demás, no reclama su premio. Por lo tanto, en ese caso, pues quiero dar la oportunidad a otra persona de que lo pueda ganar. Una vez tengo todo esto seleccionado, pincho en Continuar. Como veis, la aplicación de Easypromos es súper sencilla de utilizar. Paso a paso te va indicando dónde tienes que pinchar, qué posibilidades te da a la hora de seleccionar cada opción. Así que no tengáis miedo y de verdad os animo a que la probéis. Aparte, es una aplicación que genera mucha viralidad entre tu comunidad. La gente agradece que las marcas realicen sorteos de los productos que comercializan. Así que si esto lo hacéis, conseguiréis lo que yo estoy consiguiendo para esta marca, para itanestar.com, que es que mi propia comunidad dé a conocer mi marca y que de manera orgánica, mes a mes, con este tipo de promociones, yo vaya consiguiendo una comunidad de calidad, sin necesidad de tener que hacer campañas de publicidad con el objetivo de captar fans. Una vez llegamos a esta pantalla, nos dice que este es el paso final, ya vamos a seleccionar a los ganadores. Nos da una serie de instrucciones de, oye, mira, puedes realizar un test apretando este botón para que veas cómo se seleccionan a los ganadores, para que veas la previsualización de la pantalla de ganadores y para que rompas un poco la mano y no te asustes, ¿no?, a la hora de hacer el sorteo. Bueno, yo ya voy a proceder a realizar el sorteo. Pinchamos aquí y tenemos que aceptar, ¿vale?, que entendemos y aceptamos que se generará un certificado público con el resultado del sorteo. Esto es muy importante, el certificado de validez. No todas las plataformas o todos los métodos de realizar promociones de este tipo te generan un certificado de validez. Y esto es algo importantísimo a la hora de evitar que las personas puedan reclamar o puedan decir que hemos seleccionado a dedillo a ese ganador. Así que para mí esto supone un aval de tranquilidad tremendo. Le damos a continuar. Y en este momento nos saca esta pantalla que nos dice que la persona que ha ganado se llama María Ángeles y que el suplente, la persona suplente, se llama Ade. Entonces, yo quiero que la persona que ha ganado pueda reclamar el premio. Para eso lo voy a habilitar. Un botoncito que esta persona vea y ponga María Ángeles, reclama tu premio pinchando aquí. Si esta persona reclama el premio, a mí me notificará Easypromos a través de correo electrónico que yo voy a editar y voy a poner mi correo electrónico corporativo de la empresa o de la marca sobre la que estoy realizando esta promoción. Porque por defecto sale el correo electrónico con el que nos logueamos en Facebook. Me dice que puedo ver la página, puedo previsualizar la página de los ganadores. Aquí tenemos tres botones. Si le damos a ver, podemos previsualizar cómo es esa página, que sería así. Has ganado tu premio, reclámalo. Imaginad que yo pincho aquí en reclamar el premio y me está detectando en estos momentos Easypromos quién es la persona que está reclamando el premio. Como yo no soy la persona agraciada, me dice lo sentimos, pero no eres uno de los ganadores. Por lo tanto, aquí también transmite tranquilidad. Nadie va a poder reclamar un premio si Easypromos no detecta que es el ganador. Por lo tanto, en ese sentido podéis estar bien tranquilos. Que solo la persona que ha ganado le dirá felicidades, has ganado el premio y la empresa va a recibir un correo electrónico tuyo para saber que lo has reclamado y se pondrá en contacto contigo. Otra opción, podemos ir a la gestión de ganadores y descargarnos un archivo CSV que se puede abrir con Excel para tener un listado de todos los posibles ganadores. Simplemente sería pinchando aquí y dándole a exportar. Automáticamente se nos descarga ese archivo. También podemos editar la página. Esto es algo que yo os recomiendo para que personalicéis tanto la imagen como el texto. Si yo sé que la ganadora se llama María Ángeles, yo podría en la página de ganadores Oye María Ángeles, muchas felicidades, has ganado el premio. E incluso en esta podría poner quieres comprobar si eres el ganador o comprueba si eres el ganador. Por ejemplo, comprueba si has ganado el premio. Haz clic y reclama. El texto del botón también lo podemos poner aquí. Pincha y comprueba. Y si quiero guardar los cambios, le damos a guardar cambios. Si quiero subir otra imagen para cambiarlo por esa, simplemente tengo que pinchar aquí y automáticamente se abre mi explorador para que yo pueda añadir una imagen diferente. Salgo del editor porque lo que quiero es ahora realmente personalizar la página de los ganadores. Y lo mismo, la página de los ganadores, si quiero ver cómo queda, me vengo aquí. Y es enhorabuena a los ganadores, pero lo que quiero es editar, porque yo quiero que María Ángeles cuando entre aquí vea su nombre y le diga, oye, enhorabuena María Ángeles, eres la ganadora. Vamos atrás. Y editamos. Y lo que voy a hacer, enhorabuena, María Ángeles, perdón. Has ganado la pulsera. También me gusta editar la foto. Yo para eso ya la tengo preparada y lo que voy a hacer ahora es coger ese diseño para colocarlo aquí. Para subir la foto, la tengo preparada en el escritorio. Y así, pues bueno, pues queda mucho más personalizado y la persona ganadora pues se siente, pues no sé, pues mucho mejor, ¿no? Porque le hemos personalizado el mensaje. Opciones que tenemos. Mostrar suplentes. Esconder certificado de validez. ¿Lo veis aquí? Las personas que pinchen aquí accederán a ese certificado de validez. Si queremos esconderlo, no tenemos más que pinchar aquí. Yo siempre lo dejo visible. Y luego también podemos personalizar el texto de este botón. Reclama tu premio. Pero podemos poner pincha aquí. Veis que conforme voy escribiendo se va modificando. Bueno, pues a mí me gusta dejar reclama tu premio. Esto ya lo tendría listo y guardaría cambios. Una vez guardados los cambios, voy a la previsualización para ver si me gusta la apariencia. Perfecto. Y también me voy a la previsualización del certificado de validez. Esto es súper importante. Aquí Isopromos certifica que este sorteo se ha realizado en fecha 2 de febrero a las 13.40 horas. Que habían siete finalistas. Que ha habido una ganadora, que es María Ángeles, y un suplente. Ahora, ¿qué me faltaría? Pues darle a compartir en redes sociales. Y tenemos dos opciones. Pinchando aquí en Facebook, podríamos compartir directamente en Facebook. Tendríamos que elegir, claro, no en mi biografía, sino en una de las páginas que administro. Pinchando, seleccionarlo, sería esta página, y directamente se publicaría sobre la fanpage de Aitanastar. O otra opción es copiar y pegar este enlace. Que simplemente sería coger la URL e irme a mi fanpage a anunciarlo. ¿Veis? Ya lo tenemos listo. Ya tenemos a la ganadora de la pulsera, es María Ángeles. Pincha en el enlace para reclamar tu premio. Bueno, pues María Ángeles pincharía aquí, y a ella les daría la oportunidad de reclamar tu premio. Y al pinchar, Easypromos nos enviaría un correo como diciendo, oye, que María Ángeles te ha reclamado el premio. Y en ese correo aparece el e-mail de María Ángeles, y a través de ese e-mail nos comunicaremos con ella. Si pincho yo, como yo no soy la persona que ha ganado, pues directamente me vuelve a salir esta pantalla. Como veis, súper sencillo, un tipo de promociones que genera mucho engagement, algo que buscamos mucho en las marcas. Así que probad, este es un tipo de las promociones básicas. La primera os resultará gratuita si os dais de alta. Yo ahora os dejaré debajo un enlace para que os podáis dar de alta debajo de este vídeo, en comentarios. Y de verdad, están funcionando muy bien, y hace que consigamos, aparte de branding, imagen de marca, consigamos un incremento o crecimiento de fans de manera orgánica, fans de calidad. Porque realmente quien está participando en el sorteo de uno de tus productos, es porque realmente está interesado en él. Así que conseguirás una comunidad de calidad. Así que si os dais de alta.